Hoy No quiero pensar en ti Cómo duele el destino No se puede detener Hoy Aún sigo extrañándote Me quema el vacío Las horas sin tu piel Ya no regresarás Y tú me olvidarás Se han vuelto cenizas Los besos que encendieron este amor Vuelve porque hoy La vida es invierno sin tu sol Solo vuelve Regresa a mí No hay luz sin ti Vuelve lo que has olvidado Y yo te sigo buscando Solo vuelve Regresa a mí Porque sin ti No hay sol Hoy Soñé con tus ojos El fuego en tu cuerpo No quiero despertar Ya no regresarás Y tú me olvidarás Se han vuelto cenizas Los besos que encendieron este amor Vuelve porque hoy La vida es invierno sin tu sol Solo vuelve Vuelve Regresa a mí No hay luz sin ti Vuelve lo que has olvidado Vuelve lo que has olvidado Y yo te sigo buscando Solo vuelve 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 Regresa a mí Porque sin ti No hay sol Vuelve Vuelve porque hoy La vida es invierno sin tu sol Solo vuelve Vuelve Regresa a mí Porque sin ti No hay sol 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 Gracias.